Música Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado, infinitamente sea alabado, mi Jesús sacramentado. Hermanos, una invitación para que, a través de nuestra reflexión común, podamos preparar y vivir mejor la Palabra de Dios, especialmente este domingo. Este decimoséptimo domingo del tiempo ordinario, nos tiene un mensaje muy importante. Yo diría que es el domingo que nos invita a no perdernos el banquete mejor. A no perdernos el banquete mejor. Y ese banquete mejor, sabemos que es el banquete de la Santísima Eucaristía. Como católicos celebramos el domingo lo que decimos la misa, ¿no? La Palabra la hemos tomado a la ligera, ¿no? Podríamos decir, vamos al banquete del Señor. Ahí se nos da el pan de la Palabra y, sobre todo, el pan eucarístico. Pero es un banquete hermoso y bueno, porque es un banquete para todos. Hoy se nos cuenta la historia del profeta Elías, cuando tenía esta situación de carencia de pan y tenía que darle de comer a cien profetas, ¿verdad?, compañeros suyos. Y alguien le dice, mira, aquí hay veinte panes. Y dice, ¿cómo veinte panes van a alcanzar? Para cien profetas. Y sin embargo el Señor le dice, mira, coman porque comerán y sobrará. Este milagro ya prepara el milagro del Evangelio. Cuando Jesús ve que toda aquella gente que lo ha seguido el domingo pasado, lo recordamos, ¿no? Era gente que no estaba buscando de Jesús panes. Después llegaron a pensar en panes, pero lo seguían por la Palabra. Porque el pueblo de Dios verdadero, como dice el profeta Mos, tiene hambre y sed y no de pan y agua, sino hambre y sed de la Palabra. ¿Qué sucede? Sucede que Jesús obra el milagro de la multiplicación. Pero se parece mucho al milagro del Antiguo Testamento de Elías. ¿Por qué? Porque a Jesús le dice, mira, aquí hay cinco panes y dos peces, pero ¿qué es esto para tanta gente? Es decir, humanamente nosotros tenemos siempre pocos medios. La Iglesia siempre tiene pocos medios. Pero el gran milagro de la caridad es impresionante. Yo los invito para que veamos en estos días acá en nuestra propia tierra de Escuintla, pues toda esa atención a ochocientas personas. No tenemos un centavo. Y esa gente está comiendo los tres tiempos de comida. Y están llegando a tener donde vivir su catástrofe. Y bueno, esto ha venido del amor de Dios a través de los hermanos. ¿Qué sucede? Todos comen, ¿verdad? Y todavía sobra, dice que recogen doce canastos. En otras palabras, se nos está invitando para que nosotros el domingo nunca nos perdamos este banquete, que es un banquete bueno, gratuito y abundante. Bueno, porque lo mejor que podemos dar a nuestro espíritu es la palabra del Señor y la palabra eucarística o hecha pan. No solo de pan vive el hombre, pero la eucaristía es el pan divino. Es abundante, pues a nadie, excepto que uno no pueda hacerlo, se le priva de la comunión. Papa Francisco nos dice que no es un premio para los perfectos, es el pan de todos. Y finalmente es gratuito. Hoy hay banquetes y hay comidas que la gente dice, bueno, a ver si puedo pagar cómo. El banquete de Dios siempre es un banquete gratuito para que nosotros gratuitamente demos lo que gratuitamente hemos recibido. Y finalmente, hermanos, pues es un banquete que también nos une. Ustedes saben que el gran drama del protestantismo es ese. Cuando quitaron la eucaristía y se quedaron solo con la Biblia, se partieron en miles y miles de iglesias. Es como que en casa cada uno comiera a la hora que quiera sacando de la refrigeradora la comida. Vivamos el banquete que Dios nos ofrece. Es el mejor banquete. Y naturalmente, acerquemos a otros hermanos a este banquete. Porque muchos dicen, yo veo la misa. No, la misa no se ve. La misa se participa llegando de modo muy especial a recibir el pan de la palabra y el pan del cuerpo y la sangre del Señor. Infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado. Gracias por ver el video.